Esta mañana, el coordinador zonal 7 del Ministerio de Industrias y Productividad, Vicente Torres, posesionó de manera simbólica a los nuevos directores de productividad e industrias de esta provincia. Enseguida, los detalles. Con el objetivo de fortalecer la unidad provincial del Ministerio de Productividad de El Oro, se presentó a José Villasís como director de industrias y a Fernando Ojeda como principal de la Dirección de Productividad. Vicente Torres, coordinador zonal 7, mencionó que las MIPIMES se han formalizado en este sector, haciendo referencia al proyecto de ley del artesano que busca ser un instrumento unificador. Aquí todos conocemos que existe la ley de defensa del artesano y la ley de fomento artesanal, que no nos ha permitido avanzar, que si bien es cierto que cada una de ellas tiene sus potencialidades, pero ¿cuál es el afán del MIPRO? Unificar estas dos leyes. Ese es el tema central, unificar las dos leyes y que tengan exoneraciones, que tengan ventajas y que los beneficiados exactamente sean los artesanos de todo el país. Asimismo, explicó que se planea realizar un consorcio regional en las provincias de El Oro, Loja y Zamora. Estamos haciendo un trabajo interesante en las tres provincias, queremos hacer un consorcio de emprendedores regionales. Hemos empezado también por la provincia de El Oro, hemos empezado también por la provincia de Loja, queremos hacer un consorcio regional en el que se apunte también a innovar, a buscar temas de calidad, a promocionar los productos y obviamente a obtener mercado. Hay un tema de financiamiento que se viene manejando muy a la par con la banca pública, hay temas de promoción y de ruedas de negocios que el ministerio los viene ejecutando. Por otra parte, José Villasís enfatizó que en esta provincia el sector artesanal se ha fortalecido. Lo que hemos estado fortaleciendo y sacando adelante son asociaciones, asociaciones de artesanos que ya tienen su producto y hemos estado apoyando sobre todo en lo que es la notificación sanitaria, las buenas prácticas de manufactura y trabajando directamente y articuladamente con el ARSA. El principal del MIPRO en esta región subrayó que esta institución busca siempre que la cadena de comercialización del producto sea emprendedor y consumidor, buscando de esta manera erradicar la intermediación. El coordinador Zonal 7 realizó una posesión simbólica a los directores de productividad, así como de industrias que ejecutarán sus tareas específicas en la provincia de El Oro.